Pues estamos en la habitación 312, Mr. Pink de Room Art Fair, con los galeristas, pero de dos espacios, Spy Tactile y Mr. Pink. Presentaos y contadnos un poco. Bueno, pues somos Ismael, de Spy Tactile. Hola. Y Ismael y Mr. Pink. Vale, ¿y qué podemos ver en la habitación de Mr. Pink? Ya que vienes, está aquí Ismael y el Spy Tactile, pues si quieres gíralo. Y vemos... Bueno, pues la obra de Ismael y Juanma, que son el Spy Tactile. Vale. ¿Y qué más muestras? Cristina González. Sí. Elena Mir. Elena Mir, espera aquí. No sé. Sí. Mira, dentro del armario, está en la Elena Mir. Habéis ocupado todo el espacio con obra de ella, ¿no? Sí, bueno, la parte de la instalación es también de Aficina González. Vale, sí. ¿Han colaborado los artistas en la instalación de las obras o...? No, mira, para el montaje de la obra, en este caso he venido con una amiga que sí que la puede enfocar, que tiene galerista en Valencia también. Ah, ¿también eres galerista? Sí. Ah, pero esto no... Ella es Elena de la Galería... Pues ha dicho, no hablaré... Pero bueno... Bueno, pues mira, ella es de la Galería Kessler Pataglia. Vale. Y ha venido aquí como amiga para... Soy italiana. Soy vice-italiana. Ah, bueno. ¿Tú eres italiana? No, 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 soy catalana. Pero he trabajado en Italia. Entonces, siempre que puedo hablar en italiano... Y aquí que tenemos, ¿Damián Jordán? Sí, que bueno, lo que hace en la feria es que presenta un vídeo que está inédito, que acaba de producir ahora mismo, que se llama Molinos de Viento. Entonces hemos aprovechado la feria para presentar su pieza. Vale. Y justo detrás de ti tiene obra de Ficina González, que es la misma de los dibujos que tenía detrás con Flor. Sí. Que hace también esta obra que es sobre lienzo. Ajá. Y luego tenemos Alejandro Bonet, ¿Sí? Es el proyecto de los submarinos. Perfecto. ¿Sobre qué precios estamos hablando? Pues bien, tenemos obra de todo. Pero bueno, la franja de precios se mueve entre... Quizás la más barata sea 250 y luego pues 1.200 será la más cara. O sea, la más cara 1.200. Sí, sí. La verdad es que hemos traído un tipo de obra en cuanto a formato y hemos diversificado un poquito para cubrir un poquito todo, pero sobre todo obras equilibradas. Vale. O sea, os adaptáis al nivel de coleccionista y de público que está atendiendo la feria. Sí. Pero bueno, por lo tanto las obras son obras de calidad. Sí. Lo que pasa es que, bueno, con este tiempo hay que ajustarse... A lo que hay. A lo que hay. ¿Cómo, en este sentido, cómo valoráis la feria? ¿Cómo la valoras? ¿Está yendo bien? ¿Expectativas que teníais? ¿Se han cumplido o no? Pues hay afluencia de gente. Sí. O sea, sí que echamos en falta un poco el perfil de comprador para este tipo de piezas, ¿no? Que yo creo que suele ser en torno a los 40. Ya. Un poquito arriba, un poquito abajo. Que son más el consumidor, por lo menos, del tipo de pieza que tenemos nosotros. Vale. Que son piezas de calidad, con un formato a lo mejor más pequeño. Sí. Pero que se puede comprar. Vale. Por eso no hemos optado por traer piezas más caras, sino que nos hemos ido a cosas con ojos pensando en la situación que hay. Lo que sí que hemos echado un poco en falta ese perfil de... Ese perfil de colectividad. De estudiante o de comprador o de coleccionista. Vale. ¿Dónde está la galería? La galería está en Guillén de Castro, 110, en Valencia, al ladito del IBAO. Vale, perfecto. Y nos ha faltado un artista. Ah, ¿quién? Nos ha quedado una huechea. Vamos para allá. Que Luna trabaja con unas frutas y petólogas que mueren con asfixia. Esos son unos collage. Vamos, nos acercamos. Así a la luz. ¿Son artistas valencianos o...? No. Bueno, a ver, los tres de Tactile Graphic, Elena Ambir y Azucena González, sí que son valencianos. Y Luna Benguechea y el chico de los submarinos, Alejandro Bonet, son de Canarias. Vale, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias y enhorabuena por la habitación. Pues muchas gracias a vosotros también por vuestro trabajo. Y suerte con la feria. Muchas gracias.